¿Cuál es la idea de la alimentación? Y a raíz de eso, hace unos 5 años aproximadamente, compramos esta finca y es cuando empezamos a restaurarla y a montar la viña con un estilo de hoy día y más apropiado a las formas de trabajo de hoy día. Me parece que el edificio tiene alrededor de 100 años aproximadamente, entre 80 y 100 me dijeron, y el rago me parece que tiene 225 años, el rago que tenemos ahí delante de la casa. La casa, por lo que yo tengo entendido, está entre 80 y 100. Prácticamente por vocación, porque las viñas de Lanzarote sabemos que como negocio en sí no son ningún gran negocio, y por esa regla de tres tendría que haberme ido o quedado en otros mundos que seguramente quedarían más beneficio, o por lo menos te dan algo de beneficio para vivir. En este caso fue por vocación prácticamente, por vivir en el campo, yo procedo de Masdache, mi familia, mi padre tenía tierras y demás, y es una cosa que estaba ahí, que daba el trabajo que yo tenía y el saturamiento de trabajo, pues decidí en su momento dejarlo porque entendía que esto era mucho más relajante, se vive, se disfruta del paisaje y demás. Poco, poca, muy poca, cuando pequeño con mi padre, pero he tenido mucha suerte porque las personas que estaban trabajando aquí en la finca, cuando yo la compré, habían dos personas mayores que estaban manejando lo que es la finca en sí, y me han enseñado bastante de lo que ellos sabían. De hecho, del pedrero que estuvo haciendo esto, tal José, que vive por aquí por la zona, y domingo son de los especialistas en Lanzarote, tanto en piedras como en podas y tratamiento de viñas. Lo que es en total, lo que pasa es que en terreno de viñas no es la totalidad, me parece que está alrededor del 50%, me parece que en producción de viñas estamos en 8 hectáreas en este momento aproximadamente, unos 80.000 metros, y la finca tiene 176.000 metros, me parece que tiene una parte muy importante del volcán, más los alrededores y la casa. Cuando dejamos la verja abierta, que suele pasar muy a menudo, pues están continuamente entrando, sobre todo extranjeros, hay gente que está de vacaciones españolas y del resto, ¿no? Y un poco buscando bodegas y cosas de este tipo, en plan rústico, que es lo que les llama un poco la atención, entiendo yo, ¿no? Por la zona, me imagino que se ve que para mucha gente por los alrededores de la carretera, sacando fotos, es decir, la zona yo creo que es un entorno, todo lo que es desde la parte esta de aquí, incluso yo diría desde el monumento al campesino, hasta llegar a las mediaciones de UGA, pues es la zona de privilegio de Lanzarote en Viñas, ¿no? Cuando estamos por aquí y alguien se nos acerca, pues normalmente recuerdo que hace un año aproximadamente, entraron dos italianos que venían buscando bodegas y un poco les comenté que en este caso no había ninguna bodega aquí en marcha, que siguieran más adelante, que hay varias por ahí, ¿no? Y me comentaba que cómo era posible que nosotros aquí no estuviéramos dispuestos a mandar vino para Italia, que ellos apreciaban muchísimo en Italia el vino de Malvacía de Lanzarote, ¿no? Y que él en concreto sabía por sus relaciones o su trabajo, que no me especificó mucho, ¿no? Creo que estaba de alguna manera relacionada con el mundo de la maquinaria de bodegas y me comentaba que sería algo muy interesante cara al futuro si abríamos bodegas aquí, de hecho me dejó su correo electrónico y demás, para que si ponía en marcha la bodega algún día, que me pusiera en contacto porque habría que poner en marcha un poco el intercambio de vinos de un sitio y de otro, ¿no? Creo que el vino de Malvacía tiene mucha aceptación en Europa, ¿no? Lo que les extraña sobre todo mucho es nuestro estilo particular de... En vez de tener la parra en espaldera como la suele estar en toda Europa, en el caso de Lanzarote es algo muy diferente, ¿no? Porque lo tenemos en plano, ¿no? Entonces hay que explicarle un poco a qué es debido, ¿no? Porque para ellos no tiene ninguna lógica y lo que les sorprende muchísimo es que esté así, con el inconveniente que es para el tratamiento, para los racimos y demás, ¿no? Entonces hay que explicarle que aquí tenemos unas temperaturas y un clima, sobre todo en viento, que daña mucho la parra si la pusiéramos en alto, ¿no? Que hay que protegerla con los abrigos de piedra y que hay que mantenerla en un plano horizontal, levantada un poco del piso sobre todo para que no se dañe el racimo cuando está en producción, pero que no se puede levantar en otros estilos como se hace en otras partes, ¿no? Esto que tiene son inversiones económicas y hay que tener vocación, porque si no la tiene es un poco difícil, ¿no? Yo entiendo que el trabajo del campo en sí es duro y más lo noto yo, que vengo de otro mundo y me ha costado adaptarme a él, pero hoy por hoy, después de cinco años, la verdad que tengo que reconocer que tiene sus gratificaciones, ¿no? Es igual que cuando plantas una planta en tu casa y le eches agua todos los días, la ves crecer y te sientes orgulloso de tenerla, ¿no? O cuando arreglas una casa y se la enseñas a tus amigos, pues nosotros, en nuestro caso, pues nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y a la vez nos reconforta estar en ella y ver cómo crecen las parras, ver cómo te echan racimos, como el caso de este año, que viene una muy buena producción de uva, teniendo en cuenta que todavía estamos en los comienzos y que no sabemos qué es lo que puede pasar de aquí al momento de la vendimia, pues nuestros temas, de alguna manera, que nos perjudican, que no sabemos si nos puede venir una oleada de calor y demás, ¿no? Y los tipos de enfermedades que nos pueden caer, ¿no? Pero por lo demás, nosotros, la verdad es que cuando vives esto, tengo que reconocerlo, y para mí es nueva la experiencia, que te sientes orgulloso de tenerla y te sientes orgulloso del trabajo que estás haciendo, ¿no? Que yo colaboro en parte, que no lo hago yo al 100%, pero porque tengo ayuda exterior de la calle, pues sería imposible hacerlo yo solo, pero la verdad es que te sientes partícipe y te sientes orgulloso de ello. En la finca han estado trabajando dos personas y yo, aunque no es 100% del tiempo, en estos momentos nos hemos quedado dos, porque la persona que te comentaba que era el pedrero ya ha terminado y ya prácticamente ya no está. Entonces nos hemos quedado dos en mantenimiento de la finca. Mi jornada de trabajo depende mucho del día y tengo alguna obligación más sin ser la de la finca, con lo cual, pues, hay días que no puedo estar la jornada completa, ¿no? Pero normalmente empezamos a las 7 y media de la mañana y terminamos alrededor de las 2 o las 3 aproximadamente. Yo jamás en mi vida me había planteado volver al campo, a trabajar una viña en el campo. Desde pequeño, cuando lo poco que aprendí con mi padre, en este caso, yo le tenía algo de fobia al campo porque era un trabajo bruto y era algo que cuando niño es pequeño pues no lo sabes apreciar. ¿Qué es lo que pasa? Que a menudo que te vas haciendo mayor o adulto y vas viendo lo que es la realidad de las cosas, pues un poco te vas haciendo otros planteamientos. En el caso mío, que es lo que me remito, no me lo imaginaba y aquí me tienes. O sea, y estoy encantado de poder estar aquí y tenerlo, por muy bruto que sea, fíjate. Y soy el hombre más feliz del mundo estando aquí. Yo bajar al Recife me molesta. Tengo que bajar al Recife dos o tres veces en semana como mínimo. Y a mí me molesta tener que bajar al Recife porque es volver al agobio del cual yo venía, el agobio de la cantidad de gente, de la cantidad de cosas que hay que mover y hacer porque desgraciadamente sabes que siempre tenemos cosas que hacer, el papel es que hay que ir al Recife obligado. Entonces, pues yo me imagino que a nuestros hijos les puede pasar un poco de lo mismo. Yo he tenido la suerte de que mis hijos prácticamente han estudiado todo, que unos han terminado, otros están terminando su carrera, entre comillas, pero su carrera. Y, pues, por ponerte un ejemplo, tengo uno que está terminando derecho y yo me imagino, entre comillas, que no será lo más adecuado para esa persona que trabaja en el campo porque lo que querrá es trabajar. Pero también te puedo decir que conozco a los dueños del Grifo, concretamente uno, y tiene la carrera de Derecho y el Grifo está funcionando perfectamente. No sé si eso es un inconveniente o una ventaja porque si te puedes permitir el lujo de tener gente que realmente le gusta y trabaja el campo, pues con que sepas manejarlo, yo creo que tiene que haber siempre unos jefes y unos empleados que trabajen. La idea nuestra, la idea que yo tengo, o nuestra, porque hablo en general de mi familia, es abrir la bodega. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos estado arreglando la finca y prácticamente la finca está empezando a producir ahora en estos momentos, pues lo que estamos intentando es darle un poco de tiempo para que llegue a su plena producción. Cuando ya la finca esté en producción, entonces cuando queremos montar la bodega e intentar hacer nuestro propio vino. Que de todas formas va a ser una bodega pequeña, una bodega alrededor de los 50.000 botellas aproximadamente. El 80% mal vacía y un 20% resto. Tanto la Comunidad Económica Europea como España, en general están recortando todas las ayudas al campo. Yo entiendo que en el caso del campo de Lanzarote y en concreto el de la Heria, porque si vamos al centro de la Heria y miras un poco los bollos, te puedes imaginar el trabajo que da mantener eso. Es una pena que eso esté pasando porque lo que está es perjudicando nuestra agricultura, pero la realidad económica en este momento no la podemos evitar. Es algo que no podemos controlar nosotros. Lo único que podemos intentar es salvarlo como podamos y esperar a ver si vienen mejores tiempos. Por otro lado, el tema en sí del campo es que ¿se pagó bien la uva el año pasado? Pues sí, se pagó bien. Y creo que todos lo sabemos que se pagó a un buen precio. Pero se pagó a un buen precio porque no había uva. Si es un año de uva, normalmente la pagarán seguramente a la mitad de lo que la pagaron el año pasado aproximadamente. Con lo cual, estamos en el mismo sitio. Hay quien te dice que la uva de Lanzarote es cara con respecto a la península, porque a la hora de salir al mercado después el mosto o el vino, en este caso, no es competitivo con los precios que nos pueden aportar o que nos pueden llegar desde otras partes como es en la península. Pero también tenemos que reconocer que en el caso de Lanzarote es algo específico y que la malvacía de Lanzarote, prácticamente que yo sepa, hay muy pocos vinos en el mundo que le puedan igualar. Igual que te viene una marca reconocida y pone su propio precio de venta, yo creo que nosotros en Lanzarote podríamos incluso permitirnos el lujo de subir más nuestro vino y expandir más nuestro mercado. Porque cuando hay producciones en el mundo que no te hacen sino 20 o 30 mil botellas y se permite el lujo de venderlo a 100 euros cada botella, como algo muy exquisito, nosotros que tenemos un vino que sobre todo es más vacía, que es un lujo para el resto del mundo, ¿cómo es que no podamos aprovechar de esa fama que nos estamos cogiendo a pulso y poder vender dos euros más caro el vino? Es un lujo para los extranjeros poder ver esto y poderlo apreciar y que no podemos dejar que de la manera que sea, que yo no soy político ni lo pretendo, no podemos dejar que la viña de Lanzarote se vaya abajo porque sería muy dramático para nuestro sector turístico que es del cual prácticamente estamos viviendo. Estamos en un momento económico difícil y al final, igual que cuando vamos a hacer la cesta de la compra, tiramos de aquel producto más barato y no nos fijamos tanto por necesidad, no nos fijamos tanto en la calidad como en el precio. Y eso, quieras o no, nos perjudica porque no es el momento de poder decir oye, me puedo permitir el lujo de tomarme un buen vino, sino es el momento de decir oye, necesito comer. No digo que tendría que ser exclusivo 100%, porque a lo mejor estamos exagerando en ese concepto, pero sí creo que aceptaríamos si dijéramos que le podremos dar una caché un poquito más alta de la que tiene.